Revisemos qué ocurre en otras localidades del este de Ucrania, tanto en Danías como en Kharkov y Lukánsk. Los pobladores siguen sumidos en protestas a favor de la federalización. Los manifestantes proclamaron la creación de repúblicas populares. Exigen que se les otorgue el ruso bajo el estatus de idioma cooficial y una amnistía a los obtenidos por presuntas actividades separatistas. Recordemos que en estas zonas las protestas se iniciaron en marzo tras la adhesión de Crimea a Rusia.